Los territorios son los más concurridos. Este es el orden de salida de la final de suelo. Ahora, Munteanu, Emilio Penek, Elena Gómez, Alona Basa, Catalina Ponor, Ana Páblova, Susan Armes y Dayan Dos Santos. Todas especialistas en suelo, todas con notas muy altas y la máxima puntuación de las calificadas de Elena Gómez y Catalina Ponor, la rumana, con 9.537. Y qué decir tiene que la final tiene que ser ajustadísima, que los gimnastas o las gimnastas y que Elena Gómez en concreto tiene que clavar sus diagonales. No puede permitirse el lujo de tener un resbalón o un pequeño paso en cada una de las diagonales, sino las cosas se van a complicar. Y Elena está un poco cansada ya. En suelo, como les decía antes, en el entrenamiento que ha habido, ella ha estado 40 minutos en barra, no se encontraba demasiado segura, pero ahora en suelo es donde ella tiene que defender el título. Vemos si no se ha quemado psicológicamente con la tensión de este Mundial. Ahí a la izquierda ya tienen preparada Aura Monteanu, la segunda de las rumanas, esta es la de las gimnastas a tener en cuenta para el futuro de Octavio Ambelu, del equipo de Octavio Ambelu me refiero, porque aquí está demasiado joven, pero hay que darles tiempo a estas gimnastas. Es la sexta nota de las finalistas. Doble carpado atrás. Oh, yeah. No es el ejercicio más complicado que veremos, pero fíjense con la soltura con la que esta gimnastita... ...ha actuado. Aura Monteanu. Cumplirá dentro de un mes, 13 años. No, 15 años cumplirá, porque nació en el 88, 20 de septiembre del 88. 31 kilos pesa. Se puede llevar la maleta bien contenta porque se lleva la medalla de plata por equipos. Quedó decimoquinta en el concurso 2, en la final individual. El año 9,400, un poco más debajo, 12 décimas menos que el día de la calificación. Aquí, como les decía, es Elena Gómez, la que está defendiendo el título. Van de Leer. Verona Van de Leer, la holandesa, está viendo la competición, pero está lesionada, no ha participado. La estadounidense, la estadounidense, con la quinta normal. Esta es Emilio Penex, con plaquita normal. Buen silo. Buen silo. Buen silo. Muy bien. Muy bien. Le está a la diagonal. Muy bien. Ahora se ha ido muy bien. Y también de las jóvenes del equipo francés. Quizá la que mejor se ha comportado de las gimnastas que han venido aquí. Otra de las gimnastas que ya la hemos visto en las pruebas de Copa del Mundo. En el Paris-Bercy. Tiene un edificio con dificultad. ¡Suscríbete al canal! Y ya que se ha quedado décima por equipos. Estará también en los juegos. Como tal. Y todas estas gimnastas les vienen muy bien. Se ha quedado sin gimnastas. Ramussami, por ejemplo. Es una gimnasta negra. Muy buena que tiene el equipo francés. No ha venido siquiera a participar. Ahora, en cuanto salga la nota de Meli de Penec, va a salir Elena Gómez. Nota partida de 9.80 para esta gimnasta. A ver la nota que le dan. Porque... Ahí está, 9.387. 9.387. De momento sigue con 9.40.000.